¡Hey! Hola a todos, bienvenidos. Pues bueno, el día de hoy les voy a reaccionar, les voy a platicar curiosidades y pues ya saben, ¿no? Todas las cosas que ustedes no saben o que no aparecen en el video. En esta segunda parte del video que subí, me parece que fue ayer, la segunda parte de cuando fuimos a esta, pues como hacienda o algo así, algunos me preguntaron ¿dónde está esta hacienda? Pues es bien simple, puedes googlearlo, hacienda de Tomacoco y ya. El detalle es de que comentaban de que allí habían ido otros exploradores, que recientemente fueron otros exploradores y se escucharon cosas, que han habido brujas, que se escuchan lamentos, bla, 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 no. Miren, la neta, la neta, la neta, yo no voy a desmentir nada. Ya saben que yo no me dedico ni a andar ahí desmintiendo a otros ni nada. Prácticamente, pues si encontraron algo así, pues ya sabrán, no ellos, sino la gente que los ve si creerles o no. El detalle es de que pues yo fui y no es la primera vez que voy y pues no escuché nada, no vi nada y estuvimos toda la noche, como desde las 11 de la noche hasta por las 5 de la mañana, que hicimos fotos, hicimos los videos, nos quedamos allí un rato, todavía nos echamos unas cheves, o sea, no pasa nada, no vi nada, ¿no? Entonces, pues no sé qué decirles. Aparte no quiero decir, ay, es que esto les mintieron o algo así, porque la gente se enoja y se lo toma personal y empiezan a defender a otros canales, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les digo lo que vi, que es nada. Yo no vi absolutamente nada, no se escuchó nada y pues ya está, ¿no? Vamos a seguir. Ladraban los perros, sí, pero pues era porque veían nuestras luces, no porque pasara algo, porque de repente empezaron a ladrar, pero es por nuestras luces. Y otro está tomando fotos. Sí, lo que sí es que sí está bien oscuro, demasiada oscuridad y traía una linterna... Esa linterna es la morada que tengo, la que me obsequiaron del patrocinio. Esa no es la linterna súper potente que tengo. Pero pues alumbra bien, ¿no? Este video fue grabado con un celular. Es el carro, güey. No espantes. No, no espantes. No había tanto perro y la... Es que viene. A ver, dale, es que... Así ya. Sí, los perros ladraban por ello. Tengo entendido que aquí hay túneles, también ahí abajito, pero no sé dónde están exactamente ni las entradas. Si alguien sabe y quiere que lo grabe para que todos lo podamos ver en el canal, adelante, mándenme mensaje explicándome dónde están. Y adelante, no, yo no tengo bronca. Porque tengo entendido que hay túneles ahí abajo. Pero pues la neta, no sé dónde están. Tendría que ir de día a buscarlos, pero pues ya saben que yo no hago eso. Voy a las noches porque es más tranquilo y no hay tráfico. Aparte está... Este lugar está lejísimos, como casi dos horas y media de donde yo vivo. Entonces imagínense, ¿no? Y eso sin tráfico. Eso está pura meca, meca. No le ve mucho sentido, se ve todo tranquilo. Lo que sí quiero saber, ahorita todavía no puedo, ¿verdad? Pero cuando edite el video es ojalá que se hayan escuchado los gritos de allá. Se escuchan horrible. Ahí les va. También se escucharon gritos en la primera parte. Esta es la parte dos. En la parte uno se escucharon gritos. Sí nos sacamos de onda. Y pues como en otros canales dicen, es que también se escuchan gritos. Pues esto no es como tal desmentir, pero pues les voy a decir la neta para que no les vean la cara a ustedes. Sí, sí son gritos reales. Pero no es de gente ni de nada. ¿Qué pasa? Que ahí donde, en la primera parte donde hay un portón grandote, que fue al último de este video. Perdón, al principio de este video nos estábamos haciendo fotos para los que vieron la parte uno. Ahí, justito al ladito, hay un portón rojo que siempre tiene una luz prendida. Nosotros pensábamos, o sea, yo, y bueno, con los que fui, que ahí vivía el dueño de la hacienda. Porque ya saben, yo no investigo nada, ¿no? Entonces, obviamente, pues no sé qué pedo, ¿no? Les digo, yo no soy un canal informativo, educativo y bla, bla, bla. No, a mí me aburre eso, la neta. Yo nada más vengo, pues, al chisme, ¿no? No, por así de ahí, a ver qué pasa, ¿no? El detalle es de que ahí al ladito del portón es un matadero de puercos. Así, literal. Es un matadero de puercos. Entonces, obviamente, pues los puercos chillan cuando, pues ya saben, y se escucha. Pero, en la cámara, con el micrófono de la cámara, no se percibe bien que es el chillido, el grito de un puerco. Sí parece de otra cosa. Entonces, es eso lo que suenan. Por eso suenan gritos. No tienen nada que ver con paranormal, con brujas, con bla, bla, bla. No, no es verdad, ¿sale? Quien les esté diciendo eso, o les esté inventando eso, pues bueno, como les digo, ¿no? Ya sabrán ustedes, ¿no? Qué canales ven y qué no. Pero, en sí, nada fuera de lo normal. Y es que no puedo microfonear esto. Ya ven que últimamente he estado microfoneando mis exploraciones. No puedo porque el tripie, el tripie, perdón, el estabilizador me estorba para conectar el micrófono a el celular. Entonces, ni hablar. ¿Todo bien, güey? Todo bien. Antipuma. Él les había platicado, el Puma es el que nos está trayendo, bueno, transportándonos. Super a todo dar ese güey. Vamos a la iglesia. Les digo, luego me da miedo, ya saben, de hablar bien de los Uber, porque hablo bien y a la semana la cagan. Siempre ha pasado con todos. Muchas gracias. Sí. Es que ven luces a estas horas y pues obviamente empiezan a ver lata. Miren, banda, son las... ¿De dos segundos? Dos veintiuno de la madrugada. Otros acá. Algunos me han preguntado que qué pedo con lo del canal en torno a los que entran. Ya les había dicho, si tú quieres acompañarnos, están abiertas las puertas para todos, hombres o mujeres. Ya les había dicho que ya salió Dizzy y Tony. Les voy a hacer un video específico para explicarles porque yo sé que ustedes no se conforman con decirles ya salieron... Ok, dije que les iba a hacer un video. No lo voy a hacer. Porque una es dar más morbo y acrecentar esto. Pero se los resumo. Simple. Tony ya salió del canal porque se mudó. Sale y no hay más. No puedo hacer nada más. Este güey se mudó a no sé dónde, la neta. Ni le pregunté X. Y pues ya, no. No puedo hacer nada más. Entonces, pues hay que reemplazarlo. Si no, ¿quién nos transporta? Ya les había dicho que yo no he comprado un carro o rentado un carro porque yo no quiero manejar. Simple. Yo no quiero andar manejando en las noches, pasar por los miembros, ir a grabar hasta donde se vaya a grabar y luego devolverlos a sus casas. Va. Yo no quiero hacer eso. ¿Por qué? Simple, porque para eso existen los Ubers. Se les paga. Va. Entonces, no es nada gratuito. Aunque muchos Ubers, pues cobran menos porque les agrada lo que hago. Por apoyo a mí o por salir en el canal. Y digo, oye, con el Sniper, no hay pedo, ¿no? Si te iba a cobrar 2.000 baros, te cobro 1.500, ¿no? Y pues ya, ¿no? Nada más porque me encanta lo que haces y pues quiero apoyar y así. Y me vas a llevar a conocer lugares, bla, 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 ¿no? Y pues digo, órale, pues gracias, ¿no? La neta, valoro bastante cuando me han tocado Ubers así. No todos, pero sí, bastantillos Ubers. Se han portado en bastante buena onda. El pedo es con esta DC porque DC salió por hate. En el último video donde pasó lo de la Casa Muerte, que les dije que iba a ser un en vivo en esa casa, pero lo estoy pensando porque no vaya a pasar algo fuerte otra vez. Entonces, independientemente de con quien vaya, a quien me lleve, el detalle es que nos vaya a salir un loco ahora con un arma y si yo pongo eso en vivo, automáticamente me meten strike. Sale. Entonces, no quiero eso. Entonces estoy pensando si sé hacer el en vivo o no. Pero independientemente de eso, sí, pues DC salió por eso, por lo último de ese comentario de que le empezaron a tirar hate, de que solo estorba, que es muy lenta, que iba en su plan, que se puso en su plan nada más porque quería fuerza las fotos con su celular para que no se les bajara la resolución. Cuando yo se las mandase, que algunos me dijeron, es que hay otras maneras, pues sí, pero yo no sabía y ella menos, ¿no? ¿Qué más? Que por qué llevaba shortcito, cosas así, ¿no? Y a pesar de que yo les pedí amablemente, dejen de criticar, por favor. Si ya pasó, ya pasó. Como yo les dije, el pedo es para ella y para mí, no para ustedes. Entonces, pues ya, ¿no? Esto no lo he dicho, el pedo es de que les digo que toda la gente, como piensa que son video reacciones y ya vieron los videos en el canal de Kraken Horrors, no ven las, las, estas video reacciones. Y ahí es donde empieza el problema, porque son los que luego andan ahí comentando justo lo que yo digo aquí. Ese es el verdadero problema. Y no sé cómo hacer para que la gente venga a ver esto. Ya no es lo de antes. Les voy a hacer un video, pero bueno, el chiste es de que, sí, se busca una chica y dos vatos todavía. Ahí si quieren, manden mensaje en Instagram o Facebook. Mi Instagram y Facebook. Miren, aquí no pasa nada, vámonos, ¿no? Sí, quitamos el relleno. Me está haciendo el Otto una foto mientras yo un poco aquí en la iglesia. Les voy a platicar algo que espero que el Otto no se enoje. Hicimos un chingo de fotos bien chidas, así bien chidas en este lugar, todos con su cámara, de la que llevaba Otto. Yo le hice fotos, él me hizo fotos, bla, 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 ¿no? Tomamos un buen. ¿Qué pasó? Que Otto las perdió. Así como lo escuchan. ¿Qué fue? Que se le cayó la tarjeta SD de su cámara y no nos dimos cuenta. Bueno, no se dio cuenta. Entonces, pues, valió madres, ¿no? Porque, pues, ¿cómo sacamos las fotos? Y no sabe dónde se le cayó, si en la iglesia, si en la primera parte que hicimos en el video, cuando entramos a la hacienda, no sabe. Entonces, pues, para buscarla. Y ya eran como las 5 de la mañana. Ven en los videos que tomamos un buen de fotos, pero no vamos a subir nada de esto porque, pues, valió gorro, ¿no? Suenes un poquito más profesionales. Recuerden, de todos modos, seguirme en Instagram. Oigan al profesional. O en mi página nueva de... ¿Cómo se llama mi página nueva? De un nuevo proyecto que traigo que se llama... ¿Quéjate conmigo, compi? Está cagado, pero, pues, sí, güey. A mí que me encanta quejarme. ¿Se fue un ratito? Sí, güey. Bueno, la última vez entré. Cuéntame. Puma. Otto no había venido ahí, por eso lo llevé ahí. Sí, sí, se puede entrar, nada más que hace ruido la reja. Entonces, hay que tratar de no hacerle tanto ruido. Y es que, ¿saben cuál es otro problema? Que luego quiero ir a otros lugares. Hagan de cuenta. Los lugares que suelo repetir son lugares que, a pesar de que están lejos, ya sabemos qué onda. En torno al tiempo. Pero lugares nuevos casi no hay. Entonces, tengo que moverme más lejos. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, Otto trabaja en la mañana. Entonces, como ahorita nada más estoy grabando con Otto y Crash, Crash también trabaja en la mañana. Entonces, tienen que estar en su casa más tarde a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque, pues luego piensan de, oye, me tengo que ir a trabajar y no dormí nada. Voy fastidiado, cansado, bla, bla, bla. Y entonces, no alcanzamos a llegar hasta donde se va a ir a grabar y regresar. ¿Me entienden? Entonces, es por eso que luego se me complica mucho traer lugares nuevos. Ese es el problema real. Y ahora, ¿por qué no se van a grabar más temprano? Porque ellos llegan como a las 10 de la noche. 11. ¿Ya lo entienden? Entonces, traten de entenderme un poquito y sobre todo ayúdenme a responderle a la gente. Porque les digo, tristemente, esto es de las cosas que les digo que luego me agüita con la exploración. Que la gente ya cada vez me exige y me exige y me exige más. Pero no se ponen a ver de que si no lo hago es por algo. No crean que nada más lo hago de, ay, me encanta grabar lugares repetidos. Pues no, no puedo, aunque quiera. A veces trato de hacer lo que está en mis manos. Les digo que hoy en día ya todo el mundo es explorador, según por traer una cámara y ya no. Déjame grabar acá, ¿qué hay? Nunca los ves hacer infiltraciones ni nada, eso sí, ¿eh? No recuerdo qué había acá. Es que les digo, ya tiene un ratote que viene. Y pues luego sin permisos ni nada. Esa es la realidad de la exploración hoy en día, Juan. Hasta ahorita lo único raro nada más han sido los gritos. Nada más. Y disculpen mi franqueza, pero pues sí es algo molesto. Pero pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Por ejemplo, este lugar yo no sabía que ya había salido en otros canales. Si hubiera sabido que ya había salido varias veces en otros canales, ni siquiera hubiera ido a grabar. Pero yo no sabía. ¿Por qué? ¿Por qué no veo otros canales? Así de simple. Así sean canales que tengan miles, millones, me da igual, yo no los veo. Generalmente cuando en la compu ando editando o me la paso jugando play. Cuando me entero de las cosas es porque ustedes me vienen y me traen el chisme. Bendito sea que allí era Goner flaco, ¿eh? Porque si hubiera estado gorda todavía ya no pasaba allí. Ese candado pegaba. Esa es la razón. Pero les digo, luego otros se enojan porque quieren entrar al canal y no cumplen el requisito del físico. Y yo quedo como el malo. Sí, está chiquita, pero está. Todo esto se lo platico para que entiendan porque a lo mejor ustedes ya lo saben. Pues segundo, ya que... Todo esto se lo platico porque a lo mejor ustedes ya lo saben, los que ven mis videos completos. Pero hay gente que no lo sabe. A lo mejor a algunos les va a ofender, pero pues es la verdad. ¿Cómo dicen la verdad? Hay una frase que es... La verdad... No ofende. No recuerdo cómo es. Alguien si se lo sabe, póngalo en los comentarios. Pero es algo así como que la verdad no peca, solo ofende o... No recuerdo la verdad. Pero alguien si se lo sabe, póngalo en los comentarios. Hasta lo voy a fijar, el comentario. Este... Hay una araña. En mi celular. Ah, sí, luego se me pegó una araña y... Ay, Dios mío, no. Araña fobia. Ah, me caí yo en la mano, güey. Agarra un tanto. Corre. Ahí. Chale, ahí me empecé a pelear con la araña. Yo peleándome con la araña y el otro reviándose nada más. Si me pica y me muro, va a sentir culpa, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Estas cosas pasan. Mira, intenta grabar. ¿Todo como? ¿Cómo me gustaron esos tenis? Yo creo que no me gustan. Les digo que alguien de ustedes me lo obsequió. Y mil gracias si estás viendo este video. ¿A quién? Lo mismo con esa gorra. Igual si estás viendo el video, muchísimas gracias. La chica que me obsequió la gorra se llama Karen. Muchísimas gracias. Y la persona de los tenis se llama Marilu. Igual, muchísimas gracias. Es bonito porque pues obviamente me lo puede llevar a las exploraciones y los presumo. Aquí no venimos a aprender, solo venimos de chismosos. Si no sabemos que sea real, no tiene ningún sentido. Exacto. ¿Para qué les explico las historias según de ahí? Si no sabemos que sea real. Vamos a un poquito. Aparte, si ya has salido a este lugar en varios canales, y generalmente la mayoría de los canales siempre se la pasan explicando todo, pues ¿para qué les explico yo? ¿Qué tal? Ya nomás, eh. Si quieres poder, la boca así. Si. Pues ya lo intentamos en los catecumbas, ¿no? ¿No te conoces? No, aquí sí. Vamos. Hola, mi hija. Ay, cabrón, güey. Quisiera cuánto tenga tiempo esto. Un pinche amarre o algo, ¿no? Vente. ¿Que te vean algo así? Güey, no, güey. ¿Me están haciendo algo así, güey? ¿No ves que me están haciendo mojaría? Toma, 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 toma. Creo que Otto no sabía de eso, de que me hacían brujería. Vente, toma. Vamos. ¿Quién sabe? Es que Otto no sabía que tenía el canal de peindice. Está muy angustia. Está bien estrecho, entonces. Es por eso que les digo, banda, que quien quiera entrar, de preferencia que sea delgado, porque aquí un gordo no pasa. Y les digo con todo respeto. Lo bueno que yo ya estoy flaco. Antes estaba gorda. ¿Listo? Sube. Mira, güey, porque hay tierra y te vayas a resbalar, güey. Está toda llena de tierra, güey. Ya está, sube. Fue mi pretexto para que enfocara mis tenis. Es difícil caminar aquí. Te vas a caer, güey. Esos tenis, de hecho, me los llevé porque no había pedo hoy. Bueno, ahí en esa exploración de que nos vieran. Pero generalmente no llevo colores así. Me llevo los negros o los rojos. No se ve nada. Esa linterna que sacó toda la morada es la que les digo que estoy utilizando y alumbra muy bien. Sí, sí, sí. Y está súper chiquita y delgada. Me beneficia demasiado con esa linterna. Aquí mismo es difícil grabar y caminar al mismo tiempo. Imagínate qué difícil es grabar porque luego la gente dice, no pasó nada. No pasó nada. Tú ya lo estás viendo, qué difícil es grabar. Sí, pero pues en este momento, en estas escaleras... Con los huevos colgando. Vente, vente. No, no me complican. No, pero le voy a ver por dónde camino. No me voy a caer. Esto. Ya está. Yo mido 1,78, banda. Casi 1,79. Sí. No se ve. Sí, no sé qué tanto tiempo tenga esto. Y calzo del 8,5. Permítanos, quitamos... pero si ya se ve que esto ya es viejo de la madera no sé cuánto tiempo tenga esto es que si llevan a esta iglesia mínimo le he hecho unos 100 años mínimo y pues aquí si viene gente a hacer sus brujería y cosas así entonces pues este lugar a pesar de que es conocido entre exploradores se dice que hay brujas y bla 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 yo al menos aquí ahorita no he visto nada de brujas nada, nariz no he visto nada más que los gritos naranjas no, por el momento nada ahí es lo que les digo no he visto nada más que los gritos pero ahí yo todavía no sabía que había un matadero de puercos ahorita ya lo sabemos decía el puma que alguien nos venía siguiendo pero lo sentía más no lo vio entonces pues no puedo decirle o sea tampoco de ay eres un mentiroso no es cierto no, no puedo hacer eso pero pues yo no vi a nadie ni nada no entonces este pues lo que les digo aquí no pasa absolutamente nada y no lo hago con el afán de desmentir a otro lo hago pues para que sepan ustedes la verdad ves que al principio escuchábamos cosas solo escuchamos no vimos pero si está loco también me han preguntado por qué me cubro la cara no, estaría como si una película porque estoy fea no la monja no porque ya me acostumbré a tener la cara cubierta es como más mi estilo por así decirlo está loco este pedo aunque está chiquita la iglesia mi imagen sí sí está interesante a ver estoy muy acostumbrado a tener la cara cubierta se los juro que ahí esa madera sentí que se iba a tronar de que es viejísima dije a ver si no nos caemos a ver te toca grabar te toca va no güey sube pero para que pasen ustedes a ver por acá ese puma es muy respetuoso es muy accesible me agrada bastante aparte siempre va al pendiente vigilando atrás eso también está muy chido ya hace falta un Uber así realmente comprometido en todo sentido en todo sentido todo así que iba a ser una foto estaría chido aquí que hagas una foto desde abajo con la GoPro y tiene ajá mira ahí estas fotos como si las quería chale el choto se mamó o sea no lo hizo con la intención verdad pero si quería esas fotos más porque hubo una foto en serio bien rompemadres que me senté hasta delantito de la iglesia hasta arriba y fue una foto similar a la que hice cuando nos infiltramos a un edificio hasta arriba hace poquito entonces está bien chido mi tono de Whats de Cristiano Ronaldo si es mi tono de cuando me llegan Whatsapps me mame un Whats de frijol para ponerle un vibrador este si me había puesto hasta fuera de la iglesia chame la we porque no voy a seguir tomando fotos para usar la otra ahorita me tomas unas hacemos corte se veía bien chida esa foto vente cuidado ahorita pero pues ni hablar manches que están llenas miren alguien ya subió aquí ahí se ven las marcas me imagino que me cayó mis audífonos banda me da miedo te vayas a subir y voy a ver no se preocupen estoy bien estoy bien ustedes están bien si voy espero que estén bien ustedes banda aquí está la reja de hecho agua así no se viene a pegar ahí es cuando subimos y les digo me puse hasta delante de la iglesia para una foto y otro se bajó hasta abajo y de ahí tomó la foto y estando hasta acá arriba pues si es un quemón tremendo de que si nos vemos con la luego esta linterna que no alumbra un poquito verdad entonces si es un riesgo y es que fíjense pudimos haber hecho fotos todavía mejores con la linterna esa potente potente que tengo pero pensábamos porque yo les digo pues no investigué no nada yo nomás llego y me meto y me vale pensamos que donde estaba el portón ahí vivían los dueños de toda la hacienda entonces pues íbamos en plan de que no nos vieran pero de haber sabido que ahí era un matadero de puercos nada más pues si hubiéramos tomado más el tiempo de hacer fotos con más iluminación al final del día pues nos vamos a quedar con la duda de cómo hubieran quedado las fotos porque pues ya saben no salieron pero pues bueno y es que esta iglesia yo les digo yo cuando me pongo las esquinas padezco de vértigo feo feo empiezo a marearme el cerebro como que se me empieza a marear y me empiezan como a doblarse casi casi mis piernas pero pues me aguanto para hacer fotos pues muy chidas es eso o sea no crean que no me da miedo si me da miedo pero pues a esto me dedico al final del día todo por una foto chida a pesar de que digo no por eso voy a exponer mi vida que ha pasado de algunos que por fotos exponen su vida y si se ha muerto espero no quedar yo ahí en un buen día algún día no me vaya a pasar algo así si si ahí les encargo a Frijol ahí les encargo a mi bendición a mi bendición estaría mal subirse y hacer una foto pero pues uno de los dos para no tener la misma foto lo hago yo lo haces tú como quieras primero tú y después ya no déjame nada más grabar al fondo y ahorita te la hago ah y es que otro problema es que hagan hagan de cuenta Otto quería una foto en el mismo lugar que yo entonces yo le dije güey mejor entonces tú hazla ahí yo la hago en otro lado porque si hacemos las fotos iguales a mí a mí en lo personal no me agradaría subir la misma foto en el mismo lugar en la misma pose que tú a tu Instagram entonces pues yo no tengo pedo tómatela tú ahí y yo me la tomo en otro lado sale es por eso que a lo mejor en el mismo spot si puedes ver fotos repetidas o sea de lugar pero no en el mismo más bien en la misma ubicación sí pero en el mismo lugar lugar no algo se escuchó que gritó banda dicen que se se escuchó para mí fue un perro que nada más ya ven que luego los perros aullan se escuchó que algo sí banda ahorita se escuchó que algo como que chivió no sé qué pedo sí me sacó donde bastante todo lo escuchamos y lo escuchaste también tú ¿no? sí está tomándole fotos miren hasta aquí dejo esto para que no dure ya más pero ahorita que me acuerdo cierro con esto esta exploración esta videoreacción este video voy a aplicar la chida de que si llegaste hasta esta parte del video por favor en los comentarios coméntame el emoji de un perrito sale todos los celulares tienen ponme el emoji de un perrito para saber quiénes son la gente que sí ve los videos hasta el final de las exploraciones eso me encantaría saberlo va porque estoy planeando algo para la convivencia porque sí va a haber convivencia si todavía está Crash y Otto qué mejor no los vas a ver en la convivencia cuándo no sé pero de qué va a haber convivencia va a haber para que no me digan cuándo va a ser dónde va a ser todavía no sé primero tengo que ver qué va a pasar con ellos pero el chiste es de que pues estoy pensando planeando algo especial para ellos pero pues obviamente para la gente que ve completo no para la gente de ay ya va a hablar de esto y se va nada bueno está bien estás en tu derecho de no ver los videos hasta donde tú quieras pero entonces no esperes nada en la convivencia porque esos para mí no son fans simplemente pues es gente que está aburrida y ah veo esto y ya no le gusta eso no es un fan realmente un fan te apoya en las buenas y en las malas tal cual así como es o al menos eso yo haría como alguien que soy fan de un canal de algún youtuber pero pues bueno la lealtad de la neta se gana nada más sale pues nos estamos viendo ahora sí me paso a retirar que pasen una bonita noche gracias por ver este video bye